Vamos a repasarlo, a ver qué dice la nueva entrega del chat La Bótica. En primer lugar, están hablando del blindaje a César Inostrosa y dice, por ejemplo, Alejandra Aramayo, habló Mario y fue la oportunidad para que Sheput cambie su voto. ¿Cuándo aprenderán a respetar las decisiones? Se dijo que ya no intervengan. La vocera se acercó y le pidió que ya no intervenga. Ahora, solos, hemos blindado a Inostrosa. Gracias, Mario. Signo de exclamación, ¿ah? Ojo, lo estamos leyendo, no estamos interpretando. Y Leila Chihuán dice, algún día aprenderemos. Paciencia, descansen, una larga jornada. A dormir, tutumeme. A ver, seguimos avanzando y pasamos a lo que sucedió en el caso Becerril. Había un informe, ¿se acuerdan? Que supuestamente había hablado con miembros del CNM. Ponen la portada, recomiendan destituir e inhabilitar a Héctor Becerril. Y responden, entonces, ya, abre la botica. Carina Beteta, muy mal. Aún a nadie de la subcomisión nos notificaron y ya lo tiene la prensa. El César B., que es César Villanueva, lo filtró a la prensa. Úrsula Letona. Héctor, voy a revisarlo. Hay que destrozar ese informe. Rosa María Bartra. No hay sanción por filtrar. Basta de solo defendernos. Héctor Becerril dice, gracias, Karina, Úrsula y Rosita. Ayer sábado y hoy domingo. Seguimos avanzando porque continúa el tema del informe Becerril. Siguen hablando. Fue una conversación larga. Luz Salgado, si no se aprueba en la subcomisión, ya no pasa a la comisión permanente. Lo de Becerril, ¿verdad? Está preguntando. Acaba de decir Ale que se vota en la permanente. Carina Beteta, si es rechazado en la subcomisión, pasa a la comisión permanente para conocimiento. No hay debate. El tema de Héctor va a la permanente solo para dar cuenta que fue archivado y se ratifica el informe. Úrsula, le dona perfecto. Luz Salgado y se archiva, ¿verdad? O sea, no se pasa nada, no se investiga. Héctor Becerril, gracias, amigos, por su preocupación. Hoy quiero agradecerle a todos ustedes que siempre me han mostrado su apoyo total. Seguimos avanzando. Hablaron de más temas en el chat de La Bótica. Otro tema, nuevamente Becerril, haciendo referencia al referéndum. Abre la Bótica. Por cierto, ahí se ve en la parte superior que la Bótica tiene 19 miembros. Ellos son los 19 que están en línea. Héctor Becerril. Hoy 4.30, Constitución. Quiero saber cuál será la línea. Pregunta. Yo creo que sería importante que de una vez terminar con la bicameralidad y no reelección. Y a otra cosa, que el gobierno, y voy a citar, se vaya al carajo con su referendo. Esas son palabras textuales del congresista Héctor Becerril. Úrsula Letona, apoya la moción. Que se vaya al carajo, apoya, apoya. Rosa María Bartra, nos vemos bicameralidad. Ojalá hasta terminar. Lleguemos antes para conversar. Está diciendo Bartra. Úrsula Letona, perfecto. Héctor Becerril, ok. ¿Por qué no nos reunimos en la bancada 3 y 30? Los que podemos para ponernos de acuerdo. Letona dice, yo llego. Bueno. Y fue el momento cumbre. La primera vez que descubrimos que existía el chat la botica. Porque estábamos, el único que conocíamos se llamaba Mototaxi. ¿Se acuerdan? Nos enteramos al inicio del gobierno. Entonces, había el chat la botica a través de una portada en un medio de comunicación en Perú 21. Y fue así como ponen la foto. Y dice, además, estoy re pegada a mi cara porque no veo. Pero tienen cámaras especiales. Son un asco. Luz Salgado, de aquí atrás que estaba la gente de César. César nuevamente, siempre César Villanueva. Luis Fernando Galarreta. O sea, Galarreta. ¿El celu es de quién? Ja, ja, ja. Y Letona contesta, el cel es mío. Son mis uñas. Me han tomado fotos desde arriba. Estos chats, por cierto, han sido publicados hoy día en el diario El Comercio. Y como sabemos, son parte del expediente que en estos momentos viene sustentando el fiscal José Domingo Pérez para el pedido de presión preventiva. Yo no sé...